Hola bienvenidos a otro video y en esta ocasión vamos a pintar a dos puertas pero voy a tratar de enseñarles como se pinta con maquina entonces lo que he hecho lo he puesto con un soporte para arriba para que, por ejemplo si lo ponen a la pared la tienen que dar vuelta y para evitar todo eso de darle vuelta y después que esperar que se seque todo eso lo evitamos solo poniéndola reparado no recostándola a la pared osea tenemos todo el espacio para darle vuelta a la puerta entonces se va a pintar como de una forma mejor y aquí voy a pintarla con una maquina que recientemente subí un video de eso una maquina grato, barato y fácil de usar pero ahorita vamos a empezar a pintar pero antes voy a ponerme la mascarada y lo que voy a hacer este ya de deep primer como ven ya de deep primer ese no enfoca como se ponga pero ya lo que interesa mas es la pintura ya esto es la pintura es de mi glos entonces lo que voy a hacer voy a empezar de este lado lo que voy a hacer va para arriba y para abajo es lo único que tengo que hacer solo para arriba y para abajo y después la segunda pasada después que esperemos un instante que se seque le damos al otro lado no le vamos a poner mucha pintura solo es para arriba y para abajo y lo dejo hasta que se seque y voy a hacerle el del otro lado voy a pintar la segunda puerta y lo que voy a hacer si yo uso este espacio para pintar con la maquina paso este espacio entonces el segundo corte va a ir como a la mitad del otro entonces va a ir como intercalado así y hasta el final que se termine eso se hace para desaparecer la raya que quedó anterior y conforme vamos vamos desapareciendo la raya anterior entonces esto es lo que ocupa la maquina la estrelladora y ya la segunda es aquí y otra aquí entonces es lo que vamos a hacer para evitar que quede la raya como les digo es la primera pasada y la segunda le voy a dar en horizontal no le pongo mucha pintura si no queda la primera no importa porque va a haber una segunda entonces ya con la segunda va a quedar bien pero esperar que se seque si no la dejan secar y le echan la segunda la puerta va a empezar a chorrear toda la pintura y esto no vale la pena de que tú quieras hacerlo rápido esto es como he pintado las puertas pero ahorita les voy a mostrar como he pintado otras puertas pequeñas y vamos a verlo y esto sí es la puces de acostado porque en este es para la puerta de gabinete no tiene que ir nada de chorreadura ni nada entonces lo que he hecho la he recostado y aquí no va a haber ninguna falla de que la pintura se chorree esto nomás es algo extra que les comparto pero ahí en si quieren saber cómo de dónde pertenece en esta puerta voy a subir un vídeo cómo hacer una cocina con bajo presupuesto y este es una cocina de bajo presupuesto porque algunas fueron comprados con muy barato y otras la tuvimos que comprar al precio regular después de esperar que se haya secado lo que se va a hacer como primero le dimos en vertical ahora vamos a darle el resultado y lo mismo todo entrelazado vamos a darle un saludo 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 Y ya está. Entonces así es como hemos quitado la puerta y déjenme mostrarles ahorita que no hay ningún leaking o que no se esté chorreando. Y aquí tenemos nuestra puerta, sé que si empieza a chorrear va a ser como en unos 5 minutos porque si es que empieza, ¿verdad? Como les digo, pero ahorita yo les estoy enseñando cómo ha quedado con ninguna chorreadera. Y aquí está este video, es lo que les quería compartir. Había hecho un video anterior pero no lo hice tan bien, pero este quedó mejor. Entonces, si te ha gustado el video, compártelo o dale un like o comenta lo que sea, hazme cualquier pregunta que te estaré respondiendo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.